¡Hey! Vídeo aquí, hola depredadores, ¿qué tal estáis? Es super bien. Hoy os traigo un pequeño vlog de si no se deja de mover el móvil no sé si lo voy a hacer. Es que tengo un tripo de nuevo. He cogido la funda, he cogido una chincheta, la he clavado en un árbol, me he puesto la cámara frontal, así que no tenemos 60 FPS, pero sí tenemos 1080. Menos mal que por lo menos algo bueno podemos sacar. Ya seguro que en móvil más adelante pondrá los 60 FPS para la cámara frontal. Y hoy quería hablar de un tema que, por lo visto, es menos nuevo de lo que pensaba, pero me apetece opinar sobre él. Es sobre algunas operadoras de teléfono que están bloqueando las llamadas por WhatsApp, Line, Vive, etc, etc, etc. Esto, hombre, se podría decir que era un poco de esperar, pero no debería, porque si las operadoras comenzaron a ofrecer tarifas planas de datos y sabían que había programas para llamar por IP, no entiendo que esto lo hayan hecho de aquí a un año, me parece, o incluso menos de un año. Han empezado a bloquear en algunos sitios algunas tarifas y algunas llamadas. ¿Qué no lo sabían? No creo. Yo creo que igual estarían midiendo a ver qué pérdida tenían. Podría ser. Pero sí, 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 me ha sorprendido, porque yo, en todo el tiempo que he tenido móvil y desde que he empezado a tener smartphone, de este que puedes poner aplicaciones y mierdas varias, como WhatsApp, Line y esas cosas, aparte de que casi nunca he usado las llamadas a través de estos medios, pues nunca había tenido yo noticia de que estuvieran prohibidas. Pero al parecer, sí. Pero no en todas, sobre todo en las tarifas más cortitas, las más económicas. No sé, la verdad es que esto me resulta un poco extraño. Porque, claro, me falta un dato de es que si tú estás utilizando tu móvil con el internet de tu móvil, ahí, pues sí que te pueden bloquear perfectamente los datos. Pero si tú estás utilizando el móvil con el internet de tu casa o de la casa de alguien o una wifi, ahí también te pueden bloquear las llamadas. No creo que lo hagan. Creo que lo harán más en cara a sacar negocio. Efectivamente, como siempre, sacar negocio, sacar tajada, que es lo que quieren todas las compañías. Que bueno, a fin y al cabo, para eso se funda aún una empresa, Para ganar dinero, porque si para perderlo, para eso puedes ir por ahí por la que lanzando billetes. Yo lo hago a veces. El partner es lo que hay. Ya te gustaría, ya. Bueno, en fin, chorradas aparte, me ha parecido una medida un tanto... ¿Cómo se podría decir? ¿Dictatorial? Un poco exagerada. Porque, ¿sabéis de qué no es la culpa? De las compañías. Si las compañías, una de dos. Mejor la segunda opción que la primera. La primera sería que hubiesen bloqueado desde un principio ese tipo de datos de llamadas. Que eso, pues mira, desde un principio sabes que lo van a hacer y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues elijo esta o elijo esta otra. Pero el problema es que si ofrecieran un precio competente para hacer llamadas a otros móviles o a otros teléfonos o cualquier cosa por el estilo, no necesitarían hacer estas tonterías. Yo, a ver, yo casi siempre, bueno, no, siempre no. Al principio tenía una llamada, o sea, una llamada, una tarifa normalita. Luego ya cuando empezó internet y todo eso, bien. Pero ya me pasé a Yoigo y me cogía y me pasé precisamente por que hoy el tema de la tarifa infinita. Yo era de Movistar el primer móvil que tuve, creo que es el mismo número que sigo teniendo de toda la vida, que me lo cogió mi madre pues para que tuviera un número y tal y cual y creo que he estado con ese número desde un principio en Movistar y era que si mantenía el establecimiento que si patatín y patatán y entonces llegaba a mis oídos lo de la infinita creo que se llamaba en ese momento que era uno o dos gigas de internet no, un giga un giga de internet y llamadas ilimitadas me hago en diez con el aire que se me mueve el móvil porque la próxima vez le pongo dos chinchetas ¿qué coño? Pues eso, era la tarifa infinita creo que era que como os digo es sí, sí, ya lo he dicho lo de llamadas ilimitadas entre comillas es que puedes llamar a 300 números diferentes que es una puta barbaridad que ni de coña he llegado nunca a hacer eso porque tampoco podría empezar a hacer spam del canal por teléfono ¿no? creo que me bloquearía mucha gente pero y claro es una tarifa bastante competente porque valía no sé unos 30 euros o así y aún me cuesta unos 30 euros más 5 del móvil que aún estoy pagando es decir es una tarifa competente competitiva o competente no sé cómo queréis llamarle por lo tanto el problema ahí es que yo no utilizaba para nada las llamadas por IP y la mayoría de la gente de mi entorno pues tampoco ¿por qué? pues porque tenían tarifas decentes si las compañías ofrecieran tarifas decentes no tendrían que bloquear las llamadas por IP pero claro es lo que digo sigue pareciéndome muy raro que esto no lo hayan tenido pendiente en cuanto empezaron a diseñar ese tipo de tarifas con datos con un nervosio me voy a tener que llevar dos chinchetas espero que me quepan porque es que me he hecho un apaño ¿veis? un tubito de papel aquí dentro guardo la chincheta y clavo la funda en un árbol en fin lo dicho no sé es una medida bastante estúpida a mi parecer que al fin y al cabo si están bloqueadas las llamadas con tu tarifa de datos móvil pues si te enganchas a cualquier wifi pues puedes utilizarla igual así que entonces no le veo mayor beneficio a esa práctica no sé si es una medida que se tomó el año pasado y ahora la he empezado a quitar pero no sé es que estoy suscrito a un a un programa a un app de noticias y me sale como noticia reciente de que habían prohibido todo esto en unos países no sé si era en Irán o en India o por ahí y dije pues esto no lo he oído en mi puñetera vida vamos a hablar sobre el tema así que sí esa sería mi opinión la verdad es que no no le veo mucho sentido me parece un poco estúpido y creo que más que nada ha sido o falta de planificación o falta de planificación o tocada de pelotas intencionada por parte de las compañías no sé vosotros qué opináis sobre el tema ya me diréis algo en los comentarios el blog también ha sido puertito pero bueno es un tema del que más apetecía hablar ya sabéis si os ha gustado o me gusta no me gusta comentar suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao depredadores